Hola y bienvenidos a un nuevo encuentro de Apología de la Historia, este podcast donde nos encontramos para hablar de diferentes temas del ámbito de las ciencias sociales. Mi nombre es Joel, soy profesor de historia y estamos estrenando el podcast número 8 de forma oficial ya en nuestro canal de YouTube, para la gente que nos escucha a través de esta plataforma o para los oyentes que tenemos a través de otras aplicaciones como en Spotify o Google Podcast. A todos bienvenidos, espero que estén pasando un agradable momento y para el día de hoy traigo un tema nuevo, algo que no veníamos trabajando en el canal por lo menos, veníamos sí hablando bastante de historia, hemos tocado algunos pequeños puntos sobre la filosofía pero no teníamos otros aspectos más que los relacionados con estos temas. Por eso para el día de hoy venían preparando lo que sería una apertura hacia temáticas mucho más contemporáneas. Por lo pronto, para el día de hoy hemos preparado los aspectos más interesantes y el trajín histórico respecto al fenómeno de la globalización. Que si bien estamos acostumbrados y lo escuchamos constantemente en nuestro día a día, el término de globalización, no estamos capaz tan familiarizados con los aportes teóricos que esto conlleva. Es decir, cómo se lo puede definir, cómo se lo puede observar y a su vez cómo se lo fue construyendo a lo largo del tiempo. Para el día de hoy tenemos los aportes académicos de dos sociólogos que son los que van a estructurar el podcast del día de hoy, que son Mario Margulis, un sociólogo argentino y un colega también del mundo de la sociología pero de origen brasilero que es Renato Ortiz. Dentro de los aportes que tienen, ya sea a través de publicaciones académicas, de libros o de distintos artículos, hay dos que vamos a estar trabajando el día de hoy. Todos los textos recuerden que están siempre en la descripción, en el canal de YouTube. Tenemos un apartado donde dice bibliografía y todos los textos, no solamente de este podcast sino de todos los anteriores y los futuros, siempre van a estar descriptos ahí. Por si quieren consultar o pueden ampliar la mirada, pueden ir y todo está ahí bien detallado. Para esta ocasión vamos a tomar estos aportes que nos brindan aspectos fundamentales para comprender la globalización como concepto en sí, no solamente del punto de vista económico o político, como se lo puede analizar, sino también todo el bagaje cultural que esto significa. Pero antes de meternos con los autores del día de hoy, me gustaría recordarles que están siempre disponibles nuestras redes sociales para que nos puedan contactar, se puedan comunicar. Recuerden que tanto en Facebook o en Instagram como Apología de la Historia o en Twitter como arroba apologiapodcast. Recuerden que si nos están escuchando por Spotify o cualquier otra de las plataformas, los videos en formato se estrenan siempre los miércoles y los domingos en el canal de YouTube a las 19 horas. Al día siguiente suelen estar disponibles ya en las plataformas de Spotify y las demás, pero siempre el primer avance y el estreno de los mismos se suelen dar en YouTube por una cuestión de practicidad. Se cargan mucho más rápido en YouTube, suele tardar unas cuantas horas en estar disponible en Spotify. Por lo tanto, aquellos que quieran tener todas las novedades, recuerden suscribirse y fundamentalmente recomendar el canal para que nuevos oyentes se vayan sumando, puedan ir recomendando temas, autores, contenidos, sugerencias, todo siempre es bienvenido. Y en este sentido agradecemos los comentarios que han dejado en los distintos videos, hemos estado revisando varios, tanto en YouTube principalmente, como en las redes sociales. Hubo gente que nos estuvo saludando también desde Chile y desde otros países. Muchísimas gracias a todos y estaremos siempre al tanto de todas las novedades y todas las recomendaciones que nos puedan realizar. Pero bien, ya nos metemos rápidamente con el tema del día de hoy y estaría bueno empezar por la definición de globalización, tratar de entender de qué hablamos cuando charlamos sobre esta temática. Si bien no existe una definición académica como tal, no existe una homogeneidad respecto a cómo expresar el concepto de globalización, sí existen varias definiciones que nos aproximarían a una idea general del mismo. Cuando doy clases y me toca explicar este tipo de temáticas, me gusta definir a la globalización como un fenómeno que atraviesa distintos aspectos de la vida, ya sea desde el punto de vista económico, político, cultural, que permite la relación del mundo, de la población alrededor del mundo, a través del avance en medios de comunicación y medios de transporte. Esto va a permitir un, y entre comillas lo digo, achicamiento del mundo. Permite que el mundo se vuelva cada vez más pequeño. ¿Por qué? Por los avances técnicos y tecnológicos que hemos desarrollado y en un ratito vamos a estar charlando más en profundidad sobre esto. Permitió al desarrollo de las sociedades poder conectarse con sectores lejanos, geográficamente lejanos y culturalmente también, de una forma mucho más rápida, inmediata y transcultural. Ejemplificando esto, hoy en día los medios de comunicación, ya sea a través por ejemplo de la televisión, la radio o internet mismo, permite la inmediatez no solamente de las noticias, ¿no? Hoy en día estamos muy al tanto de las noticias internacionales, por ejemplo, respecto a lo que está pasando en Venezuela, la posible intervención o no de Estados Unidos, cuál es la opinión, por ejemplo, de la Unión Europea. Eso existe prácticamente de forma inmediata, a través de portales de internet, redes sociales o televisión en sí. Por lo tanto, fenómenos que pasan en distintas partes del mundo nos permite llegar a conocerlos de forma prácticamente inmediata. Otro fenómeno que está acompañado de la globalización es el fenómeno de los medios de transporte. Hoy en día, con los avances en la navegación, ya sea aérea, marítima, terrestre, las distancias se vuelven mucho más cortas debido a la velocidad que permite el traslado. No solamente de las personas que nos podemos movilizar, ya sea, no sé, en la cotidianidad, a través de un vehículo, como puede ser un automóvil, una bicicleta, un ferrocarril, recorrer largas distancias de forma mucho más rápida, mucho más inmediata, prácticamente, o a través de aviones o barcos, los que son distancias mucho más amplias. Este fenómeno de los medios de transporte no se limita únicamente al transporte de pasajeros, sino que también permite transportar productos y servicios. Es decir, materias primas, productos ya manufacturados, automóviles, por ejemplo, es el ejemplo más fácil, poder transportar a través de ferrocarriles, de camiones o de barcos, gran cantidad de automóviles ya fabricados o en partes, transportar una enorme cantidad de materias primas, de alimentos, de puntos muy lejanos. El ejemplo más simple es el caso de la exportación de soja que tiene acá Argentina hacia China, por ejemplo, una gran producción agrícola que tenemos en Argentina, que exportamos principalmente a un país que está en el otro extremo del mundo, que es China. Lo realizamos de forma mucho más eficaz a través de la navegación marítima. O el caso de la producción en Estados Unidos, que ha ayudado justamente por las disposiciones geográficas. Si vemos un mapa de Norteamérica, observaríamos cómo Estados Unidos tiene la salida bioceánica, ya que tiene costas en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico. Esto permite que Estados Unidos desarrolle medio de transporte acorde a las necesidades de exportar y de transportar materias primas y distintos productos. Tienen una disposición de ferrocarriles que conectan de costa a costa y esto permite después, a través de los puertos, exportar distintos productos hacia el resto del mundo de una forma mucho más eficaz. Por lo tanto, la globalización, debido a estos dos fenómenos, a los medios de comunicación y los medios de transporte favorecidos principalmente por la tecnología, permite esta interconexión del mundo de forma mucho más rápida, de forma prácticamente inmediata. ¿Qué consecuencias genera este achicamiento del mundo? ¿Que el mundo se vuelve cada vez más pequeño? Siempre de un punto de vista metafórico. Permite que las culturas, las fronteras, que históricamente fueron marcadas por límites geográficos, hoy en día, a través de estos medios, se vuelvan cada vez más difíciles de poder discernir. Las fronteras ya no son líneas tan marcadas y se produce un fenómeno cultural de conexión entre culturas que antes no tenían contacto. Ejemplos de estos hay muchos. El que se me ocurre y siempre utilizo para dar clases es el caso de las celebraciones norteamericanas, el concepto de cultura propia de Estados Unidos, cómo se exporta cada vez con mayor fuerza. El ejemplo más fácil es el caso de Halloween, una celebración tradicional de Estados Unidos que, si bien se resignifica en distintas partes del mundo, en el caso de Argentina, por ejemplo, lo recibimos más del punto de vista festivo, me pareciera a mí, no tan tradicional como en Estados Unidos. Pero también sucede a la inversa, cómo hay una fuerte tendencia en Estados Unidos, que antes estaba invisibilizada, pero que hoy se cuesta cada vez más poder tapar, de el aumento, no solamente de la población, sino de las tradiciones latinoamericanas dentro de las fronteras norteamericanas. Cómo cada vez la comunidad latina tiene más peso y tiene un arraigo muy fuerte, ya de forma manifiesta e identificable, para la cultura norteamericana. Por lo tanto, una cultura bien conservadora como la Yankee, permite cada vez más esta visibilidad de los sectores latinoamericanos, que, por ejemplo, sectores como Florida o Texas, son un porcentaje de la población con una fuerte tendencia a ser mayoría. Los datos de Estados Unidos muestran justamente que, en el corto plazo, la población latina va a ser porcentualmente mucho mayor que la nativa de Norteamérica. Por lo tanto, los fenómenos culturales, estas fronteras que se empiezan a romper, son cada vez mucho más difíciles de limitar. Y esto es el marco actual, la coyuntura en la cual nosotros nos solemos identificar o relacionar a partir de la globalización. Otros ejemplos que se me ocurren pueden estar relacionados con los fenómenos económicos propios del capitalismo. Vale aclarar que capitalismo y globalización van siempre de la mano. Los fenómenos de mundialización de los medios de producción propios del capitalismo, esta necesidad de comprar materia prima, fabricar, exportar productos ya elaborados, es propio del comercio liberal del capitalismo. Por lo tanto, no es ilógico relacionar ambos conceptos. ¿Qué nos dicen los autores respecto a esta conceptualización que realizábamos recién? Renato Ortiz, el sociólogo brasilero que le nombraba hace un instante, acompaña esta definición de globalización con dos fenómenos o dos conceptos más que nos permiten comprender un poquito más la importancia de los fenómenos globales de esta red mundial. ¿Qué son los conceptos de internacionalización y mundialización? Ambos conceptos son propios de los tiempos actuales, básicamente, se refieren a esta necesidad, la mundialización, de volver un fenómeno masivo de la población mundial aspectos propios de una cultura o de un sector. Un ejemplo que nombramos recién es el caso del capitalismo. El capitalismo es un fenómeno mundial, está mundializado el sistema capitalista como el sistema económico-político que gobierna o impera en el 99% de los países del mundo. Hasta los casos de Cuba o Corea del Norte son ejemplos que, pese a mantener tradiciones de orígenes socialistas o comunistas, hoy en día están, voluntaria o involuntariamente, después se analizará, dentro del sistema capitalista. Y el mejor ejemplo de todos es el caso de China, como la revolución cultural de Mao terminó justamente en la nueva potencia y seguramente la que destró en Estados Unidos en el corto plazo, que es China. Otros ejemplos propios de esta mundialización son aspectos como los idiomas, aspectos culturales, internet mismo. Son fenómenos mundiales que no pueden tener un lugar, un sector donde se pueda focalizar. Sí hay lugares donde están más presentes que en otros, pero cuando el autor nos habla de mundialización se refiere justamente a esto. Que está acompañado del otro concepto que nos brinda, que es el de internacionalización. Que, si bien son parecidos porque son fenómenos que afectan a todo el mundo, la internacionalización marca una región más puntual. Por ejemplo, el caso de los bloques económicos. El bloque económico que hoy en día ya no está tan en vigencia, no tiene el mismo peso que en años anteriores, como el del MERCOSUR, permitía establecer acuerdos internacionales propios de una cultura o de las necesidades de esta región, que es el caso de los países sudamericanos. O de la Unión Europea, cuando surge los ideales de evitar nuevos estallidos, como fue la primera o la segunda guerra, con el desarrollo de la Unión Europea. Son ejemplos de internacionalización. Fenómenos que abarcan internacionalmente varios países, pero que no llegan a tener el impacto de la mundialización, como es el concepto anterior. En este sentido es cuando podemos ampliarlo o relacionarlo con los aportes de Mario Margulis, que habla justamente de un concepto que va a agregar, acompañado de ambos, que es el concepto de la desterritorialización. Se refiere a estos bienes que se producen fuera de una nación, pero que las consecuencias culturales que implican esta necesidad de incorporarlos, provocan la homogenización de aspectos culturales que se necesitan para internarse en una cultura local. Traducido en un ejemplo para que se vuelva un poco más fácil, empresas internacionales que buscan instalarse en nuevos países y utilizan estrategias propias de ese país donde quieren ingresar para que sean aceptados por las poblaciones locales. Por lo tanto, se quita o poco a poco se va perdiendo conceptos propios de la cultura nacional y se va mundializando distintos aspectos. Estas son una de las consecuencias que va a nombrar el autor Mario Margulis respecto a la globalización y su impacto cultural. Es la pérdida cada vez mayor de la soberanía cultural. ¿Cómo impacta directamente sobre las tradiciones que poseen distintos territorios? Y cada vez más impacta la necesidad de ser incorporados a esta red internacional. ¿Pero cómo se produce todo esto? ¿Cómo se llega a la actualidad, a este fenómeno de la globalización? Para poder entenderlo, tenemos que nombrar o reconocer tres etapas a lo largo de la historia que permitieron la hegemonía de los fenómenos globales. Hubo tres acontecimientos o tres periodos que rompieron con esa dicotomía propia de los imperios o de los reinos que había durante la antigüedad y durante la Edad Media que se caracterizaban por ser universos cerrados, mucho más achicados hacia su interior, donde las necesidades de comercio se basaban únicamente en abastecer los productos que no se poseían o incorporar distintos aspectos exóticos. Esto se rompe principalmente hacia fines del siglo XV, básicamente con el proceso de expansión ultramarina de España y Portugal, conocido por el hecho histórico del proyecto de Colón cuando arriba a los territorios americanos. Este proceso de descubrimiento, entre comillas, por parte de los europeos del continente americano es considerado como el primer gran proceso de globalización. Fue el gran paso o el primero para conformar este proceso global. ¿Por qué? Básicamente por estos dos aspectos que hablamos al principio del podcast. ¿Cómo los medios de comunicación y los medios de transporte tuvieron un avance técnico y tecnológico? El desarrollo de nuevas técnicas en la navegación y una gran mejora en las embarcaciones permitió desarrollar proyectos en ultramar. En un principio en África, los portugueses empezaron su expansión en territorios africanos y posteriormente por parte de los españoles hacia nuevos territorios en América. Por lo tanto, se recorrían una mayor cantidad de distancias en un menor tiempo. Esto encaja justamente en la definición de globalización que dábamos al principio de un achicamiento respecto a las dimensiones que se poseía del mundo. Una segunda etapa muy importante para el desarrollo de la globalización se dio durante el siglo XVIII, en mediados y fines del siglo XVIII, con la Revolución Industrial. Porque permitió incorporar, a partir del desarrollo de la máquina a vapor y cómo ésta se fue incorporando a otros inventos como el ferrocarril o el barco a vapor de aumentar la velocidad de las distancias de los recorridos que se podían realizar y poder transportar una enorme cantidad de materias primas. El ferrocarril y el barco a vapor permitía esto y a su vez los costos eran cada vez menores. Este desarrollo de la Revolución Industrial estuvo acompañado por fenómenos políticos, la instalación del capitalismo como sistema económico desterrando al mercantilismo que era el modelo anterior, acompañado por el proceso de consolidación de repúblicas o de sistemas democráticos más liberales como los producidos a partir de la Revolución Francesa justamente en Francia o de la gloriosa Revolución en Inglaterra o todo el proceso de independencia de las colonias latinoamericanas permitió consolidar el sistema capitalista dentro del sistema republicano o el sistema liberal dentro del punto de vista político estamos hablando. Esto generó la tradicional división internacional del trabajo entre países productores de materias primas y países poseedores de industrias que compraban materias primas, fabricaban productos y después los mundializaban a través del comercio. Y ahí nuevamente se ve este proceso de medios de producción, medios de comunicación y medios de transporte. Recordemos que surgen también, acompañados de esta mejora en el transporte, una inmediatez respecto a las comunicaciones. Se empiezan los primeros inventos de comunicación a distancia como el telégrafo y posteriormente el teléfono. Por lo tanto, la Revolución Industrial marcó un gran nivel de aceleración de los procesos de comunicación. Y finalmente, el último proceso en el cual estamos inmersos se produce a partir de la década del 70, de 1970 hasta la actualidad, con el gran desarrollo de la tecnología a partir de la robótica, de la informática, de los medios de comunicación a partir de los satélites que comunican distancias mucho mayores de forma más inmediata, los cambios realizados a partir del descubrimiento o la invención, mejor dicho, de Internet, y las comunicaciones que conocemos hoy en día a partir de los años 2000, ya se vuelve mucho más evidente todo esto. Por lo tanto, estos fenómenos que se van articulando entre mundialización de medios de producción, mundialización de productos, de tendencias, generan distintos impactos. Esto es lo que nos dicen los autores, cómo poco a poco estas fronteras que estaban identificadas dentro de los procesos anteriores a la globalización, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, de las nuevas técnicas, se vuelven cada vez más difíciles de poder discernir. Por lo tanto, ¿cuáles son? Y esto ya es un poco como cerrando la idea y empezando a hacer algunas conclusiones. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué viene después? ¿O qué viene acompañado de la globalización? Creo, y esto ya es un poco a modo personal, y ya es analizando un poco los autores y no tanto lo que ellos dicen en sí. Genera un fuerte impacto en las distintas poblaciones. Tanto Ortiz como Margulis hablan bastante sobre la pérdida de la cultura nacional de las tradiciones en pos de una cultura más global. Y hay sectores que no suelen estar anchornados a estos cambios tan vertiginosos de tecnología o de distintos medios. Suelen ser los sectores más marginados. Por lo tanto, hay distintas organizaciones, distintos grupos, distintos movimientos que van a empezar a surgir durante las últimas décadas del siglo XX y hoy en día durante el siglo XXI toman cada vez más relevancia. Denominados sectores antiglobalización o movimientos antiglobalización. ¿Qué hablan justamente de esto? De las consecuencias negativas que posee o que puede generar la globalización. ¿En qué aspectos reclaman o cuáles son sus críticas a la globalización? Por nombrar algunos de sus puntos podemos hablar empezando básicamente por la contaminación que genera el desarrollo industrial y el desarrollo cada vez más acelerado de este capitalismo vertiginoso. Ya sea con la producción de tecnologías en mayor ejemplo, pero también con la interrupción de distintos hábitats vírgenes o distintos sectores de la naturaleza que son interrumpidos por el desarrollo de distintos canales de comunicación. La necesidad de abastecer una sociedad de consumo permite una explotación cada vez más fuerte de los recursos naturales, una presión que se ejerce sobre los mismos. Otro de los aspectos que reclaman estos sectores antiglobalización o estos movimientos es reconocer que hay sectores que no se benefician con la globalización. Capaz, al escuchar este podcast o al ir reflexionando a medida que voy hablando, uno suele relacionarlo y a mí me pasaba también, por eso me tomo el atrevimiento de decirlo, de ver una tendencia positivista en esto, es decir, una tendencia de constante progreso y que la sociedad justamente va hacia eso, va hacia el desarrollo cada vez más de cuestiones tecnológicas, mejoramiento, una gran mejora en cuestiones técnicas de investigación, de desarrollo, de manufacturas, de ideas, etcétera, etcétera, pero en esta tendencia puede existir sectores que no están acompañados, sectores que no pueden participar, sectores que se encuentran por fuera de la globalización y que no pueden ser incorporados o que generan más dificultad al incorporarse. Hablamos, por ejemplo, de personas de la tercera edad, gente mayor, que no vivió este desarrollo tecnológico que lo vieron desde afuera, que no tuvieron una cultura tecnológica y que cada vez se le exige ser incorporados y que capaz no tienen las herramientas para realizarlo. Otro de los sectores que también se pueden encontrar marginados de la globalización son aquellos que tienen menos recursos. Si hoy en día estamos tendiendo a la robótica, a la informática, al internet, puede ser que haya sectores y es muy probable que no tengan acceso a internet. Y no me refiero a personas que no tengan internet de banda ancha de altísima velocidad en su casa, sino sectores que no tienen la posibilidad económica o la posibilidad cultural de conocer que existen distintos medios. Hoy en día la oferta académica, por ejemplo, se realiza con previa inscripción o con gran participación a través de internet. Pero puede ser que haya sectores que no conozcan esto. Hay sectores de la población y no me refiero a Argentina puntualmente, sino imaginemos el escenario mundial que desconocen los avances tecnológicos. Nos pasa a nosotros en la cotidianidad cuando surge un nuevo teléfono o surge una nueva aplicación o se mejora cierto aspecto de productos ya inventados. suele pasar, por ejemplo, a mí me pasa con televisores que no se pueden actualizar a los ritmos que la globalización los requiere y termino siendo excluido de esto. Para la gente que nos escuchan en Argentina y Latinoamérica piensen que a aquellos que les gusta el fútbol hoy en día la demanda es cada vez más fuerte del pay-per-view, el pagar por ver a través de streaming. Por lo tanto, hay sectores de la población que capaz no están adjornados a eso y que se pierde gran parte de los fenómenos actuales. Y esa es un poco la reflexión final a la cual quería llegar con este avance de la globalización. Sin entrar todavía en si es positivo o negativo, tratemos por lo menos de repensarlo, que es un poco la idea justamente de estos podcasts. Tratar de conocer distintos aspectos, tratar de familiarizarnos, ver distintos aspectos académicos y teóricos sobre el tema y realizar una conclusión final. Que eso quedará para cada uno hacia su interior. Por lo pronto, creo que con esto vamos a ir cerrando. Recuerden que nos pueden escuchar en vivo tanto los miércoles y los domingos. Seguramente durante el mes de marzo tengamos algunas novedades. Es posible que se modifiquen algunas fechas, pero siempre las vamos a estar comunicando. Cualquier duda, cualquier recomendación siempre es bienvenido. Para aquellos que nos escuchan por Spotify, o cualquier otra plataforma no se olviden de recomendarlo a través de las redes sociales y aquellos que nos están escuchando por YouTube no se olviden de suscribirse y compartir el video para que más personas vayan conociéndolo. Mi nombre es Joel, soy profesor de historia y nos estamos viendo en el próximo podcast de Apología de la Historia. Muchas gracias. Muchas gracias.